Con un resumen del trabajo realizado durante el año y un cóctel realizado en la sede del Club Adulto Mayor San Vicente de Pol, se cerró el proyecto Yo Emprendo Semilla, del FOSIS, llevado adelante en nuestra comuna y que favoreció a 15 pequeños comerciantes y representantes. Un proceso que contempló capacitación y financiamiento para iniciar y potenciar ideas de negocios de los beneficiarios. La ceremonia contó con la participación del administrador municipal Luis Escobar y del subdirector regional de FOSIS, Manuel Pinto, quien explicó que este beneficio se enmarca dentro de la línea de emprendimiento de la entidad que busca promover y dinamizar la economía de las comunas a través del fomento de nuevos negocios y crecimiento de los que ya existen. Tenemos tres líneas de acción en el FOSIS, tenemos la habilitación social, los programas sociales, lo que antes fue el puente, el ingreso familiar, acción también, tenemos la línea de trabajo, los programas que busca vincular al mundo laboral a las personas y tenemos la línea de emprendimiento, como tú lo acabas de señalar. Tenemos el Yo Emprendo Semilla y el Yo Emprendo FNDR, que son recursos del gobierno regional. Lo importante para nosotros de trabajar en Perquenco es fundamental porque estamos entregando y llegando a todas las localidades. Muchas veces algunas comunas que son más pequeñas, como el caso de Perquenco, se sienten un poco discriminadas o siendo casi el patio de atrás de algunas comunas más grandes. Nosotros estamos dando muestra que como gobierno estamos llegando a cada sector y a cada lugar entregando distintas herramientas. Y como señala el gobierno del presidente Piñera, hay que entregar no solamente el pescado, sino que además la caña pescada y enseñar la pescada a la gente. Por lo tanto, lo que hacemos es cumplir con el compromiso que tenemos como gobierno de llegar a todas las personas y seguir avanzando siempre con todos, que es lo más importante. Esa es la idea. ¿Cuáles son las principales herramientas que adquirieron los beneficiarios? Las personas principalmente están ligadas al rubro de la repostería, la costura y también a algunos albañiles, digamos. Sus herramientas son principalmente herramientas de trabajo que les van a permitir sin duda desarrollar de mejor manera su emprendimiento, entregando, por cierto, un mejor servicio o mejor bienes también para la comunidad, porque recordemos que cada uno de los emprendimientos que están acá se desarrollan en Perquenco y también se comercializan en Perquenco. Por lo tanto, esta herramienta física, aparte también de los insumos que se han comprado, van a permitir el mejor desarrollo de un negocio. Rosemary Castillo, quien se dedica al rubro de la repostería, habló a nombre de los beneficiados y agradeció tanto al FOSIS como al municipio y a la consultora ACOEX, encargada de ejecutar el proyecto por haber tenido la oportunidad de acceder a este programa que finalmente potencia la capacidad de gestión de los emprendedores. Bueno, el proceso, obviamente nosotros fuimos a postular, yo postulé a ver el año 2012. Yo pensé que ya no iba a salir, pero gracias a Dios salí. Y bueno, agradecía por haber sido beneficiaria y por también acceder a los cursos, capacitaciones, poder conocer a mis compañeros igual, dar las gracias por todo, por el FOSIS, ACOEX, los profesores de nuestros cursos, tuvimos un curso de repostería. Y dar las gracias por todo, porque todos nos ayudaron a poder crecer un poco, aprender un poco más y aprendiendo también de nuestros compañeros. ¿Cuáles son las principales cosas que aprendiste, no solamente en el tema de repostería, sino que en el tema de lo que tiene que ver con comercialización, cómo mejorar quizás un poco el marketing de los productos, cómo negociar? Claro. Nosotros aprendimos a sacar los costos. A veces uno no se da cuenta lo que gasta, el gas, a veces uno no lo toma en cuenta, la luz, el tiempo de nosotros. Nosotros lo que más aprendimos fue el tiempo que nosotros ocupamos para hacer nuestros productos, también tenemos que cobrarlo. Entonces, todas esas cosas que se van sumando, porque a veces uno piensa, ah, no, pero cómo no vamos a cobrar a nosotros mismos. Pero son cosas que uno en ese tiempo uno podría estar haciendo otra cosa. Entonces, igual son los costos que van haciendo que el producto se eleve un poco más el valor, pero nosotros también le damos más valor a través de los cursos igual, de nuestro aprendizaje, y para que también a nosotros nos vaya bien y podamos entregar un buen producto igual.